El presidente también habló sobre el Tren Maya, detalló que ahora que los tres amparos promovidos por ambientalistas fueron desechados, su gobierno retomará e intensificará los trabajos para concluir la obra y mandó este mensaje a sus adversarios. Y vamos a recuperar el terreno, digo el tiempo, porque estamos con más equipos e intensificando nuestra acción, nuestro trabajo para recuperar lo perdido. Entonces, quién sabe con qué van a salir ahora, pero no van a poder detenernos.